Y mirad gente más hermosa, os vengo con esta receta que no la iba a grabar, pero como es una receta nueva y no sé cuándo, perdón, se va a arrepentir, a repetir, vamos a enseñarla por aquí. Vamos a hacer un arroz con albóndigas, pero un poco diferente, eh, diferente, perdón. Tenemos por aquí dos cebollas picadas bien chiquititas, aceite y oliva. ¿Cuántos tomates has triturado por aquí? He puesto tres. Tres tomates chiquititos triturados o rallados, rallados, perdón. Tenemos aquí un kilo de carne picada, dos cebollas. Le voy a poner más. Le voy a poner mucho. Sí, como no tenemos tomates naturales, pues nada, de lata, este que viene troceado. Hay por aquí un par de pimientos verdes, por aquí arroz basmati que hemos puesto en remojo. ¿Aquí qué especias has puesto? Mezclada, viene un sobre. Para la carne picada, ¿no? Para la carne picada, ¿no? Para la carne picada, ¿no? Cada una de las especias lo que quiera. Sí, a gusto. Hay dos cebollas, otra vez aquí. Y con un manujo de perejil. ¿Perejil o cilantro? Cilantro. 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 Y de especias, he sal de sal, pimienta, cumbura, cumbura, pimentón y jengibre. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Eso es lo que suele quedar mejor, ¿eh? Mirad, tenemos por aquí la cebolla. ¿Ves? Que quede bien pochadita. Ya sabéis que la cebolla cuando está bien pochada queda dulce. El Antonio le va a echar por aquí mejunje de este. No he hecho muchísimo, por favor. Es jengibre con ajo. ¿Veis? Una cucharada. Si no tenéis, pues cogeis jengibre y lo ralláis. O el jengibre de este, de polvo de toda la vida. ¿Veis? Le vamos dando. Esto es como ratatouille, ¿no, Simón? Ah, es otra cosa. Ah, como quería hacer Antonio ratatouille. No, pero no tenía verdona. Sí. Le vamos a también poner salsa de esta, ¿eh? De pimiento concentrado. Se va a echar ya el tomate. Vamos a ir moviendo hasta que reduzca bien. ¿Vas a echar ya el pimiento? Todavía no. No, todavía no. ¿Veis? Le hemos echado el tomate triturado. Ahora le echamos el tomate este. Aquí viene en froncitos. Le vamos a echar un poquito de azúcar por si está un poco ácido. Ya lo vais probando, eso, ¿eh? Mirad, con la mano bien limpia. Vamos a ir estrujando. ¿Todo has echado aceite de oliva ahí dentro o no? Y un poquito de aceite de oliva. ¿Veis? Le vamos a ir aplastando todo, 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 todo. Hasta que quede todo bien distribuido. Mirad, está ya Antonio por aquí haciendo bolas. Ya bolas, pues, del tamaño que queráis. La verdad. ¿Veis? ¿Cuántas van a salir? Cuatro. Cuatro bolas. Cada una. Ya van a salir bastantes. Sí. Y a las niñas les gusta. Sí, a las niñas les encanta la salgóndiga. Queda con mucha salsa. Sí. Y van a decir, oh, curry. Es que a mis hijos les gusta todo relacionado con el arroz. Sí. Pero aunque tenga verdura, no dicen nada, ¿eh? Sí, pero con salsa ya dicen siempre, ah, como. Las ha amargado con el curry, hace tiempo. Corre, corre. El otro día hicieron curry de patata y zanahoria estilo si-chan. Y estaba súper bueno. Aquí sí. Aquí sí. Pero bueno, yo creo que a todos los niños les gustan las albóndigas. Y a todos los niños les gusta mojar pan. A todos. ¿Veis? Esto ya ha puchado. Uy, puchado. ¡Pera! Ha puchado. Mirad, esto ya ha puchado un buen ratito. ¿Veis? Y ahora hemos echado el pimiento. Y vamos a dejar que haga chup, 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 chup. Mientras el Antonio termina de hacer. Vead, ¿qué pinta hace que hay? He comido por este pocho. ¿Y el tomate? Eso, con un poco de agua, salsa. Para diluirlo. Muy bien. Ahora vamos. Mirad, ya han pasado un ratito. Vamos a meter todas las albóndigas por aquí. Y la vamos a dejar ¿cuánto? ¿20 minutos? Cuando estén todas colocadicas, 20 minutos. Pones uno de agua. ¿Ahí? ¿Qué es? Algo con salsa de pimiento. Pones salsa de pimiento en un vaso. Lo mezclas un poco. Sí. Y cuando ves que está rojo, le pones otro agua, ¿no? Sí. Cuando ves que está un poco rojo, le pones más agua. No, solo para diluirlo. Para que no puede quedar nada de trocitos, ¿no? Sí. No. Mira, papá, enseña cómo no se puede quedar. ¿Ves? Tiene que ser todo líquido. Tiene que ser todo líquido. Ya, si va a quedar un poco, no pasa nada. Un poquito, pero como lo que si queda, como un trozo grande, hay que quitarlo. ¿Ves? Como queda un poquito y todo, no pasa nada. Muy bien. Ahora lo metemos en las albóndigas. Está al mínimo ahora mismo. Y le da un sabor buenísimo. Lo ponemos por todos lados. Y echamos lo que queda. Igualmente, un poco más. O sea, un vaso más de agua. Sí. Pero igualmente, si quedan unos trocitos pequeñitos. Mira, agua. Y esto. Y el fuego. Lo dejamos. Mueve. Así lo salta. Así lo mueve. Un poco. Y ya está. Y lo dejamos ahora. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Al mínimo. A fuego medio. Medio, entonces. Y ya está. Con la tapa. Y ya está. Gente, mirad que hay para comer. Papa, enseña. Mirad que lo ha hecho. Mirad que lo ha hecho la comida. Un arroz. De verdad, que se ha subido solo. Un puntito. Eso que está muy rico. Muy rico. Y en la salbóndiga. Y picante que no falte para el papa. Ah, lo siento. Bien, 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 bien. La verdad que este arroz. No está ni pegado ni nada. Se nota que ha hecho este. Este arroz sale muy bueno. Se nota que ha hecho este. Echad, ¿eh? Echad las albóndigas, amor, para que hacen una foto para cada receta. Bien. Y mirad, gente más hermosa. Este ha sido el resultado final de estas albóndigas con arroz que ha hecho mi marido. La verdad que esta salsa de pimientos le da un toque fenomenal. Y está súper rico, de verdad. Súper, 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 súper rico. El arroz basmati a ver si un día tengo tiempo de grabaros. Y de enseñaros cómo lo hace mi marido. Porque es súper fácil. Y súper rápido también. Y el resultado es maravilloso. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Si la conocíais, decídmelo. Y como siempre, gente más de hermosa. ¡Qué pintaza! ¡Pssaha! ¡Hurraha! ¡Salaam alaikum!